Hoy estamos en el seminario de Budokal. Estoy con Yonaidí Guillén. Primer dan, no se crean que porque es una niña y es pequeña, no, 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 es primer dan. Cuéntame, tú estuviste en los Juegos Comunales. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, es una experiencia muy grande, muy beneficiosa, ya que aprendes muchas cosas más, tienes nuevas experiencias de tus otros compañeros, nuevas técnicas. Más porcentaje a nivel técnico, a nivel también, a nivel académico, como lo practicamos karate. Es una experiencia de verdad única, ya en esos Juegos es demasiado. Y compartir con los demás estados de Venezuela es una satisfacción única. Cuéntanos, ¿cómo te sientes tú en el dojo Budokai? Bueno, a raíz que yo empecé, el karate Budokai ha sido demasiado bueno, no cambiaría por nada a Budokai USK y a Chiján Alexis Molina, porque de verdad es un gran Chiján, un gran padre, un gran instructor, te ayuda a todo, te apoya, es el mejor. Y no lo cambiaría por nada. Bueno, el Chiján Alexis Molina es excelente. Uno de los mejores organizaciones que hay es Budokai y dirigida por él. ¿Qué no puedes decir tú de todos esos muchachitos que vengan? O sea, llamarlos para que ellos vengan acá a la organización y se inscriban, no porque sean niñas o niños. ¿Y esas niñas también pueden entrar aquí también? Sí, muchas personas piensan que el karate es muy puro varones, como ven que es de lucha, muy rudo, pero realmente es para él y para varones, ya que además de ser un deporte es una disciplina, tanto moral, te ayuda en tu vida diaria a defenderte, te enseña lesiones de vida y eso se debería cantar a todos los niños que entrenan a este nuevo deporte, que además es una disciplina. ¿Cuándo eras pequeñita, a qué era entrante? A los tres años. A los tres años. ¿Te llamó la atención otro deporte? Sí, yo estaba en ballet también, pero un momento que me chocaron las horas y mi mamá me puso a elegir entre el karate y ballet. Y me fui por el karate. Ah, bueno, eso fue buenísimo. Desde el nacimiento. ¿Tu papá también es karate, no? Sí. Ah, bueno, también felicitaciones a tu papá. Mamá, mándale un saludo a tu papá. Le damos las felicitaciones a mi papá, yo hago de nacimiento, además que es mi instructor, desde muy pequeña me ha apoyado, me ha ayudado en todo lo que es el karate. ¿Cómo es tener un papá? Sensei. Porque a la vez que es papá, los papás son un poquito fuertes para enseñar y guiar a los hijos, pero también los entrenadores. Sí. ¿Cómo tu papá hay? Muchos piensan que como se te va, te va a dar la más facilidad de pasar la cita, no te exige menos, no, al contrario, te exige más, para que sea el orgullo, para que sea la presentación del dojo. Bueno, compañeros de cancha abierta, no hay límite, desde los tres años tú debes entrar en cualquier dojo. Bienvenido, vengan, asistan, niñas, varones, representantes, traigan a sus hijos. El karate, como dice la organización, siempre fuerte, ¿no? Siempre fuerte. Bueno, un saludo y despedida a todos. Hasta luego, bienvenidos a la organización Mudokai, USK, y están las puertas abiertas para que todos los que quieran integrar a esta nueva familia. ¡Adiós!